Que bonito es verte cariño mío, que bonito sueñas entre suspiros Que bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte Que bonito es verte cariño mío, que bonito sueñas entre suspiros Que bonito amarte, sentir y besarte amor Eres un coquito mío, no lo sabes pero tienes la verdad Eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das Eres un coquito mío, amor puro sin palabras Quien pudiera ser charquito, donde se moja en tus pies Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez Y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción Y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser Y deja que me suba tu bagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no Eres un coquito mío, malabares con un trocito de pan El columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad Y es que este amor infinito, es el gallo en la mañana Cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez Y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción Y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser Y deja que me suba tu bagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no Mira cariño, no dejo de sentirlo, mira cariño, ya me tienes contigo Duerme, oh duerme Qué bonito es verte cariño mío, qué bonito sueña entre suspiros Qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez Y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción Y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser Y deja que me suba tu bagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no Y deja que te muerda, deja que te riña, y deja que te cante, deja que te diga Otra vez, otra vez, y deja que te bese otra vez, otra vez, otra vez Mi amor, que no quiero que crezca, no Y deja que te muerda, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!